Hoy comenzamos la última parte de la cuaresma, conocida como el tiempo de la pasión, ya que el foco está en el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor. Nuestro Evangelio nos señala el camino de la redención. Al traer a Jesús, a la mujer sorprendida en adulterio, sus oponentes no apuntaban tanto a ella como al mismo Jesús, para ponerlo en un dilema imposible. Preferiría la justicia sobre la misericordia o la misericordia sobre la justicia. Finalmente, les da una respuesta que no esperaban. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. En el relato de San Juan, en realidad nos está diciendo que es Jesús mismo, su misma persona, que es la respuesta a la pregunta que se hace. Aquí hemos llegado al corazón mismo del Evangelio, porque Dios en Cristo no menosprecia ni su justicia ni su amor. Cristo nuestro Señor, como verdadero Dios y verdadero hombre, hace perfecta expiación en la cruz como nuestro representante. Como escribe San Pablo a los colosenses, nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, fuimos vivificados juntamente con Cristo. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer, clavándola en la cruz. Sólo Cristo, nuestro Redentor, puede decir con razón a esa mujer y a todo creyente arrepentido, yo tampoco te condeno. Vete, no peques más en adelante. El misterio de la cruz sigue desarrollándose y siendo fecundo en nuestra propia vida. La fe misma, dice el apóstol, es una ofrenda sacrificial, por la que podemos conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacernos semejantes a él en la muerte. La iglesia católica enseña que nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz. La misa es el mismo sacrificio que el sacrificio de la cruz porque la misa representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz, y porque la misa es el memorial litúrgico, el anamnesis de la cruz, y porque la misa aplica el fruto del sacrificio de la cruz. La misa y la cruz son un solo sacrificio. La única diferencia es la forma de ofrenda. En la cruz, Cristo fue ofrecido en la muerte, derramando su sangre. En la misa, Cristo es ofrecido al Padre en una representación sacramental. La misa es el sacrificio de la cruz, hecho presente de manera incruenta y sacramental, a través del ministerio de los sacerdotes, que son instrumentos vivos de Cristo. La acción de la misa se puede resumir en estas breves palabras, nosotros en Cristo ofrecemos a Cristo y a nosotros mismos. Muchos católicos piensan erróneamente que la misa es un memorial de la última cena. Pero piensen por un momento. El relato que se da en la plegaria eucarística en realidad dice que el cáliz fue consagrado cuando terminó la cena. Eso significa que la Eucaristía fue, desde el principio, distinta y separable de la muerte de la cena. Según San Pablo, en la Eucaristía, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. No se trata de proclamar la última cena. Muchas personas hoy en día reducen la misa a la construcción de la comunidad, o a la instrucción, o a una ocasión para recibir la Sagrada Comunión. Sin embargo, la adoración a Dios, y por lo tanto el sacrificio, es esencial. Si ponemos a la comunidad en el centro, en lugar de Dios, entonces como escribió el Papa Benedicto en sus memorias, la comunidad se celebra sólo a sí misma, una actividad que es completamente infructuosa. No nos reunimos el domingo simplemente para celebrarnos a nosotros mismos y nuestra unión. Si nos enfocamos en la instrucción, entonces la misa se convierte en una conferencia académica. Si ponemos en el centro la recepción de la Sagrada Comunión, olvidamos que los frutos de la misa se extienden también a los que no reciben los sacramentos en este momento. Piensen en los niños muy pequeños, en los que no tienen acceso al culto católico, en los que por motivos personales no pueden recibir la Sagrada Comunión. Y sin embargo, todos ellos se benefician de la ofrenda del sacrificio de la misa. A través de la misa suplicamos la sangre derramada de Cristo ante el Padre. Y Dios da la gracia del arrepentimiento y la conversión a los pecadores, incluso a los que están en pecado mortal. Aunque los que están en pecado mortal no están en condiciones de recibir la Sagrada Comunión, pueden y deben participar en la ofrenda del sacrificio de la misa, a través de la cual Dios puede, con el tiempo, darles la gracia de arrepentirse y enmendar sus vidas. También las almas de los que han muerto en Cristo, que ya no reciben los sacramentos, se benefician de la Santa Misa. Al hablar de la misa, sólo la palabra sacrificio es suficientemente profunda y amplia para mantener el enfoque en la adoración de Dios a través de la cruz de Cristo. El Papa San Juan Pablo II enseñó que la Eucaristía es ante todo un sacrificio, en el que ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado. Los cristianos protestantes no están de acuerdo, y nos recuerdan que nada debe oscurecer la cruz de Jesucristo como la única base de nuestra justificación a los ojos de Dios. Los católicos compartimos la misma preocupación de que Cristo crucificado permanezca en el centro, y que la misa no se convierta en una celebración de nosotros mismos o de nuestras buenas obras. Precisamente por eso, insistimos en el carácter sacrificial de la misa. En los años 70, una comisión conjunta de teólogos católicos y luteranos discutió este tema. En su declaración final, la comisión resumió la enseñanza católica sobre la misa en estas palabras. En el sacrificio de la misa, traemos al Padre Celestial un don que no permite que surja ningún tipo de autocomplacencia y santurronería. Cristo se ha hecho completamente nuestro. Él es nuestra cabeza. Por nosotros mismos no tenemos nada, y no podemos hacer nada. Es esto lo que significa cuando la iglesia católica se atreve a decir que no sólo Cristo se ofrece a sí mismo por el hombre, sino que la iglesia también lo ofrece. Por tanto, no nos señalamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Por nosotros mismos no podemos ofrecer a Dios alabanza, gloria y honra. Pero ofrecemos a Cristo. Él es alabanza, gloria y honra. Aparte de Cristo, no tenemos ningún don, ninguna adoración, ningún sacrificio propio que ofrecer a Dios. Todo lo que podemos hacer es dirigir nuestra apelación e invocación a Dios, basándonos en Cristo, el Cordero sacrificado y la víctima, a quien el Padre mismo nos ha dado. Piensen en estas palabras de la misa. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Habiendo sido redimidos por la preciosa sangre de Jesús, en la fe ofrecemos a la Santísima Trinidad el sacrificio eucarístico de alabanza, acción de gracias, propiciación e intercesión. Al enfatizar la misa como sacrificio, evitamos la justicia propia y el egocentrismo comunitario. El sacrificio sacramental incluento amplía nuestro sentido de comunidad para incluir a los santos en el cielo, la iglesia triunfante, y las almas santas en el purgatorio, la iglesia expectante o sufriente, e implora la gracia de Dios para aquellos que no están visiblemente unidos a nosotros en este momento. En el Santísimo Sacramento tenemos el anticipo de la vida eterna, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. El espíritu y la esposa dicen, Ven, ven, Señor Jesús.